¿Qué es mi parte preferida del proceso creativo? Pues mi parte preferida del proceso creativo pues es el momento de estar experimentando con los instrumentos, de estar jugando y conectándome con todos estos instrumentos nativos que son como flautas, tambores, percusiones. Y a mí me gusta poder comunicarme con eso y poder plasmarlo en música, fusionarlo con otros ritmos, con música electrónica. Y para mí lo más bonito es eso, como poder comunicarme con esa conciencia, con los espíritus que protegen esos instrumentos y transmitirlo así también a través de mis sonidos y poder dárselo a la gente y que la gente lo reciba, que se acaricie su espíritu también. ¡Gracias!